Alrededor de 7 mil madres del programa del vaso de leche del distrito del Tambo serán atendidas con los productos de leche y hojuelas de quinoa fortificada que ellas mismas eligieron en reunión mayoritaria de presidentas. En esta reunión estuvieron presentes los miembros integrantes del comité de administración licenciado Héctor Felice Sarana en representación del alcalde Aldrin Srate Bernuy, el gerente de desarrollo social y ambiental Bertoni Macha Damián, Jaime Aquino Aquino como representante de la dirección regional agraria, la representante de salud la licenciada Nadia Arauco Acosta y las tres representantes de las madres en su calidad de veedoras, Sarvia Palacín, Olinda Barja y Marisol Clemente. Las beneficiarias en su mayoría acordaron que se adquiera el producto que va como complemento a la leche, el mismo que contenga los siguientes ingredientes, hojuelas de quinoa, avena, cebada, kiwicha, cañigua, harina de soya integral, precocidos, enriquecidos con vitaminas y minerales. Este año 2018 se ha ampliado un nuevo comité haciendo un total de 100 comités distribuidos en cuatro sectores, cuyas beneficiarias recibirán cuatro tarros de leche y cinco bolsas de hojuela de quinoa fortificada por beneficiario. El gerente de desarrollo social y ambiental licenciado Bertoni Macha manifestó que las entregas serán mensuales y que a pedido del alcalde la distribución será en el mismo lugar de reunión de los beneficiarios, evitando de esta manera el pago de movilidad y otros. El gerente de desarrollo social y ambiental licenciado Bertoni Macha. Gracias.